Música Con música festiva de día viernes, el conductor se encontró con este panorama en la intersección de avenidas Presidente Riesco con Américo Vespucio. Puede parecer una refrescante intervención veraniega, no lo era, la realidad era bien distinta. Otra vez se rompió una matriz de agua en uno de los puntos con más tránsito de Santiago, ahí donde se construye la autopista Vespucio Oriente. Las consecuencias están a la vista. Yo grabé por lo mismo, yo grabé porque es mucho el agua que se está perdiendo, entonces es complicado, sobre todo para el sector. Sí, ahora hay que ver cuál es el origen, si fue a propósito o no. Aguas Andinas señaló que no hubo afectación al suministro de agua de los vecinos, eso en parte porque la mayoría de los edificios del sector cuentan con un sistema independiente. No hubo clientes afectados durante cerca de la hora y media que demoró la reparación. No, por el momento no, porque los estanques estaban ya en su máxima capacidad, entonces básicamente, evidentemente, lo más probable es que no llegue agua, pero tienen suficiente agua como abastecerse para un par de días. Mientras no corten el agua, es importante porque no cortaron el agua, entonces los edificios igual tenían agua, al menos a donde yo estaba había agua. Las causas todavía no están claras, eso es lo que se está investigando según este comunicado enviado por la empresa, donde junto con lamentar la situación, anunciaron que ya están trabajando para entregar todos los antecedentes a las autoridades. Lo cierto es que este forado, por pequeño que se vea, habría sido el causante de la gran cantidad de agua potable que se fugó, y aunque no existe información de... ...que se perdía... ...medidas. Tiene que haber una sanción, y en nuestro caso estamos haciendo una ordenanza que se va a aprobar para que rija a partir del primero de marzo, en que estos casos van a ser considerados con multas graves. Multas que van a tener que ser definidas en el Consejo Municipal a fines de febrero, porque antecedentes... ...desde el año pasado, y este inmenso socavón se generaba solo a metros de donde hoy se rompió la matriz. Aquella vez se generó un caos vial y el tránsito tuvo que estar suspendido durante varios días. Si bien el de hoy fue un incidente bastante menor en comparación al de hace cinco meses, aquella vez ya se había solicitado mayor fiscalización.